...desarrollados casi. Esto consiste en una plataforma, en una página de internet, como se llama filosofía, como puede interactuar, hay una especie de preguntas, consultas, y no van a tener acceso a eso. Así que es parte de lo que es el proyecto que estamos desarrollando, que voy a ir mejorando, que voy a ir preguntando de tal manera que esto sea más fácil, tanto para alumnos como para profesores. Y, bueno, me gustaría ahora, me gustaría ahora, eh, contar algo. Esto es muy gracioso que voy a estar acá, porque hace muchos años también yo salí de este lugar, pero hace algunos años en cuenta, pero yo salí de este lugar, que se hicieron, sacó ya, se hicieron una obra de Montenegro, y era un punto más de miedo de poder venir a esa clase. Y yo le quiero contar una historia. Esa es mi historia. Y, se ha conocido, cada persona tiene su nombre de historias. Pero yo quería contar la mía, y la quiero partir desde el momento en que yo me enteré que quería ir en el Liceo de San Antonio de la Estación. Yo era en octavo, yo entré en este Liceo en el primer mes. Entonces, cuando yo me enteré que tiene el Liceo, está sumamente contento, muy feliz. Porque, ya era en este Liceo, pero a mí no era cualquier cosa. Yo consideraba este Liceo como uno de los mejores Liceos del país. Entonces, yo, de verdad, estaba muy contento para haber quedado. Pero, también estaba frustrante. Porque, yo tenía la oportunidad de encontrar a todos mis compañeros inteligentes, profesores pesados, y a mi salida, sí, varios empresarios también. Y, yo también, estaba con la expectativa de encontrar a todos mis compañeros muy difíciles. Comprar con esta medida difícil y complicada, y el parque también la encontré. Y, desde luego, todos mis compañeros inteligentes, todos ellos. Todos ellos, cada uno de ellos comunica, que tienen sus propias capacidades. Y, en este parque también estaba con ellos el primero medio. Y, al primero medio, con buenas notas. Venía con buenas notas, con buenas notas del que los anteriores. Los anteriores no estudiaban mucho, pero eran muy grandes. Yo creo que es la experiencia de la mayoría. Que estaba viendo Liceo. Y, resulta que, empezó a ver el efecto de la exigencia de la vida de Liceo. De expresión humana. Los cuatro llegaban a siempre, pero fue un montón. Los rojos de tres en cuando también. Y, esto es verdad. Una de las cosas que más me rompió, por ejemplo, fue que, en el primero medio, en la minimidad de historia, en la primera trayectoria, recibí la nota, un 2-5. Lleva por eso. Perfectamente. Y, son muy fuertes para el mundo. En la prueba matemática, por ejemplo, resulta que respondí con suerte la mitad de la prueba. Y eso me dejó preocupado. Porque, si nosotros pensamos un poquito, la mitad de la prueba significa, así como algo, escaladuras, un 3-5. Y eso es complicado. Entonces, yo estaba muy preocupado. No lo estaba bien preocupado. Pero, la masa, a la masa entera del curso, también lo estaba viendo de la misma forma que yo. Entonces, en cierta manera, me relajé. Fue pasando el tiempo, y la nota también no había ocurrido mucho. Pero algo, en mi, decía que eso no estaba bien. Porque, a pesar de que muchos de mis compañeros se conformaron con eso, yo no me sentía tranquilo. Ni me afectaba. Y, en la sincera hora, le digo que un chance también, que incluso yo era. Como niño. Como niño. Fue un niño. Y, me sentía incontente, de haber sentido que yo no podía entrar a mi lado. A mi, sacar a mi amigo, un señor, algo, casi imposible. Y lo digo de manera honesta. Pero, es difícil. Pero, terminó el año, y en vacaciones yo lo flexioné, y tomé la decisión de forzarme a dar punto, de sacar problemas a reírse. Y, esa es la verdad, es difícil para mí. Pero, yo creo. Pensé, y me quiso mostrar para eso. Lo quise lograr. Entonces, llegué al año, a medio académico. Empecé segundo medio. Y, la novia empezó a hablar mucho, porque también empezó a hablar mucho. Pero, algo ocurrió. Y esto es lo que yo quiero compartir. Aquí se empieza a construir parte de lo que, de lectores que me gustan. El profesor de matemática hizo una tarea. Y dijo algo así en la clase, como que... Y entonces, el profesor de matemática dijo algo así como que, los números pares de la lista van a hacer estos 30 ejercicios, y los pares van a hacer estos otros 30. Y el entrevistado, el dinero al frente, lo entendió y se los 60. Pero, llegué a la clase, y él descubrió algo maravilloso. Entendía todo. Lo entendía todo. Y, para mí, eso no es nuevo. Porque el profesor ponía una ejercicio en la pizarra, y yo no iba a ir hablando de los empleos de la lista. Y eso, yo no lo conocía. Entonces, me gustó. Me quedó gustando eso. Se acercaba a la juega de nivel. Tenía un unidad de matemática. Y yo pensé, me gustaría sacar un libro excelente. Entonces, empecé a hacer lo mismo. Empecé a ver el libro, del cual comenzamos a dar la tarea. Y empecé a estudiar. Empecé a adaptar la batalla. De tal manera, a llegar a la clase, a salir de la batalla. Y así empecé a hacer lo mismo. 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 Recuerdo que, al recibir la nota de la minumidad, de segundo medio, tenía un ser guaje. Y yo era feliz. Feliz contigo. Y hasta ese momento, yo lo conocía a los seis manomáticos. Fue pasando el tiempo. Y me siguió gustando este tema que era. No era tanto tampoco. Porque el libro de estudio, de otro mundo, que no ha estudiado mucho por alto año. Cuento, digamos, en tal estilo. Y yo no lo sé. Recuerdo que yo iba a la primera de la tarde, segundo medio, y llegaba temprano en la mañana, para conseguir un recuerdo de los niños que conocían con el compañero Mateo y que conseguía el recuerdo y que conseguía las pruebas llegaba temprano a la edad que tenía que estudiar y eso es el esfuerzo que yo estaba haciendo que yo quería que me fuera bien yo estaba haciendo el mismo efecto fue pasando el tiempo y mi promedio de matemáticas subió mucho al siguiente año, en vacaciones antes de entrar al tercer remedio yo estaba obligado se venía la presión y yo empecé a estudiar y recuerdo ya que en el segundo medio antes de esa operación en el segundo medio yo fui con mitad de año al personaje de la fotografía y yo empezaba a estudiar y un día me dijeron unos libros unos libros que eran de PSU para matemáticas de Puerto México entonces yo le dije oye, ¿cuántos haces? me podría ir a sacar un nombre y me dijo el segundo medio me dijo ¿qué pasa? ¿qué quiere? me quiere decir el segundo medio que va el segundo medio y la reflexión un poco ¿por qué exactamente yo diría eso? y yo le dije ¿sabes qué? a mí me gustaría 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 y lo estaba diciendo algunos que estaban recién conociendo digamos los seis recién que estaban conociendo los seis entonces yo le dije eso y el mismo de los edificios le dije sí es difícil pero por eso quería como decía el libro ahora se preocupiando detrás de el viergo me acuerdo de que vacaciones detrás de la cero como me había contado comiense a estudiar y con todas las materias que el señor mío aprendía me gustaba la zona motivada lo mismo pasa por el medio y me acuerdo también muchas veces que mi compañero mientras yo estaba haciendo ejercicio en el recreo porque de verdad que estaba no privado en el caso de ejercicio en el recreo un partido de ejercicio mi compañero me decía oye ¿qué sabes de aquí? me dedica a textura me dedica a linguaje te doy matemáticas yo estaba hablando de algo yo tenía en mi mente un deseo yo tenía un objetivo y eso estaba decidiendo lo demás no lo entendía pero yo sí lo entendía y con el cifín era eso entonces mis notas subieron también y empecé a el ensayo por los de medio y llegó el momento de la presión mi nota había mejorado mi contagio también había mejorado ahora entonces al momento de esperar los resultados y a dos de enero yo estaba consciente de que los contagios nacionales los llaman antes porque los contagios nacionales se saben a las doce de la noche yo estaba consciente de que el resultado del contagio nacional se sabe porque ya habrá entonces yo estaba con mi familia y yo estaba en la iglesia pero en ese momento suerte y empezamos a llevar a la universidad para los estudiantes y recuerdo de una de la mujer que me llaman de la universidad teatralica me dice lo que somos médica haciendo esa teoría para que estudien nuestras carreras y me dijo ¿ustedes saben que salen que salen y yo digo bueno no lo voy a visitar sacó un año y bueno yo quedé feliz yo quedé feliz porque ese es el deseo que había empezado a desarrollar cuando yo iba a ser con él cuando todavía no conocía digamos las buenas notas cuando yo estaba recién sabiendo de sacar mal notas de conocer lo que es no entender matematical la prueba en una prueba temática y eso es lo que yo empecé a juzgar pero al ver el resultado el resultado que trajo el desarrollo de ese deseo el esfuerzo que dediqué a eso pudo ver también la realidad educada y frente a esto yo quiero sacar otra lección porque esta historia no se la cuento solamente para detener un logro ese no es el objetivo yo se lo estoy contando porque de esto yo saqué lecciones importantes la primera lección que yo saqué fue de que los logros que uno quiere tener a veces son entre son tablas que por las barreras que uno mismo se pone el límite y la barrera principal lo pone la misma persona esa es la gran barrera esa es la gran dificultad donde a cada uno de ustedes puede llegar cada uno de ustedes hasta donde puede llegar ese hasta donde puede llegar lo puede llegar el límite lo pone cada persona y eso es complicado entonces la segunda lección que yo saqué fue de que todos luchamos por algo y por algo mi padre era una persona que no tiene que ver entre los estudiantes como para pagar la universidad no tengo muchos recursos entonces de verdad yo no era la persona de pagar la universidad con los recursos de mi papá pero gran parte de lo que yo quería lograr era más de estar lo contento a él para ver para ver su rostro de felicidad cuando se esperara de que si su hijo que antes había ahora le va bien y sale un montaje nacional y todavía recuerdo el momento en que se esperó y saltó conmigo saltó de alegría y eso para mí fue algo gratificado eso de cierta manera pasó todo el esfuerzo que yo había realizado y lo último lo último que yo saqué como conclusión como aprendizaje es que el amor al liceo el amor al liceo que yo tenía en la tabla era una de las cosas más lindas que en la tabla no voy a jugar porque gracias para que también porque lo que yo quería lograr estaba destinado a dar el prestigio al liceo a poder aportar de cierta manera el crecimiento y el desarrollo del liceo y después de ver el resultado quedó conmigo muy feliz y ese aprendizaje que yo tenía el que lo entrega el aprendizaje que yo tuve mi historia es distinta la historia que ustedes como concluir y es distinta la historia también que cada uno de los que están presentes también tiene cada uno tiene un trío distinto entonces por ejemplo está el que el primero medio era el mejor del curso era la persona enferma que tenía 7,7,7,7 en la tabla y ahí hubo un problema de suyo pero cada uno tiene historia muy quinta y ese es mi historia de esa historia yo le puse la lección y espero que hoy día busquen en la casa